Dos hombres fueron víctimas de un atentado sicarial al mediodía de este jueves 9 de mayo en el municipio de Cartago. Según la policía, la balacera obedecería a la captura de los integrantes de la banda delincuencial Los Flacos. La balacera registrada al mediodía de este jueves en el municipio de Cartago se presentó en la calle 10 con carrera novena del barrio San Nicolás. Los sicarios en moto dispararon contra un hombre que se desplazaba en carro blindado. La víctima fue identificada como Juan Esteban Arango Ospina, 34 años. Al parecer tendría antecedentes por tráfico de drogas. Mientras tanto, un taxista que pasaba por el lugar murió como consecuencia de una bala perdida. Se trata de José Fernando Campo Giraldo, de 54 años. De acuerdo con el comandante de la policía Valle, coronel Javier Navarro, el conductor del servicio público no tenía nada que ver con el atentado. Se presenta este lamentable hecho en el municipio de Cartago, donde pierden la vida de dos personas producto de un atentado. La acción directa iba en contra de una de ellas, la cual presenta anotaciones por el delito de fabricación tráfico y porte de estupefacientes. La segunda persona fue resultado colateral de esta acción delincuencial, una persona de ocupación taxista. Vale la pena indicar que las primeras hipótesis pueden derivarse de violencia instrumental derivada de temas del narcotráfico por la estructura delincuencial conocida como los flacos que viene delinquiendo en esta jurisdicción. Al parecer el caso obedecería retaliaciones entre bandas de narcotráfico.